Mala, Ose Anar, Ase Am, Ise Imli, Ise Ik, Ose Ullu, Ose Un, Bise Bisi, Ese Eri, Ese Enar, Ose Okili, Ose Obrad, Ose Gur, Ose Koi Sabd Nahin Banta, Ose Kabutar, Ose Khargos, Ose Gamla, Ose Ghari, Ose Koi Sabd Nahin Banta, Ose Charka, Ose Chhateri, Ose Jaga, Ose Janda, Ose Kuri Sabd Nahin Banta, Ose Tamaatar, Ose Thathela, 2 se dambru, 3 se dhacan, 3 se targuc, 3 se dhacan, 3 se dhacan, 4 se dhanus, 4 se nal, 4 se patam, 5 se phal, 5 se batari, 5 se bhalu, 5 se machli, 5 se yagye, rot se rat, lo se latu, 5 se vhan, 6 se salgam, 7 se sarkandati, 7 se bho se hiran, 8 se chaktri, 3 se tere chul, gyo se gyani.